La verdad, muy buenos días a todos los trabajadores del Issste, al subdirector, al subdirector administrativo, a todo el personal. Quiero darle la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro amigo Julio. Julio y su servidor hemos coincidido, incluso somos parte del Comité Estatal de Salud y siempre las posturas hemos coincidido los dos e incluso en algunas hemos rectificado algunas decisiones del sector salud y en otras hemos fortalecido al sector salud. Ya casi tenemos un año con la pandemia y Fresnillo y Guadalupe han sido de los municipios que tienen similitud. Fresnillo es meramente comercial, Guadalupe no se diga, mucho comercio y que todo esto nos ha permitido caminar juntos con estrategias de salud, con estrategias de desarrollo económico. Compartir experiencias de gobierno entre Guadalupe y Fresnillo nos ha ayudado a los dos. En recolección de basura, hace días tuvimos ese convenio, ese acuerdo de facilitarnos los camiones que había en Guadalupe, ya están trabajando en Fresnillo y así todos los servicios públicos hemos estado trabajando de la mano y lo mejor que han sido para beneficio de nuestros habitantes, tanto de Guadalupe como de Fresnillo. Hoy en esta entrega de medicamentos, de aparatos médicos, que tanto le hace falta a la clínica del ISTE, con gusto accedimos. La verdad yo quiero agradecer a Salvador, al estado de Utah, a todos los paisanos, muchos paisanos que tienen la voluntad de ayudar, que están viendo la gravedad de la situación de la pandemia y que quieren poner su granito de arena. Y como muestra, este botón, la verdad yo debo de reconocer a todos los paisanos, pero en especial a Salvador, que alternadamente ha ayudado con hechos, al municipio de Guadalupe y al municipio de Fresnillo. Y quiero también reconocer... Gracias por ver el video.